Producciones Megavoyz y Maya Express invitan este viernes 9 de marzo en tu salón favorito Teatro Millennium ubicado en el 1029 de Brighton Beach en Brooklyn Producciones Megavoyz presenta un evento totalmente gratis para toda la raza que no entró al evento de Bronco Llegan desde Guanajuato, México Llegan por primera vez BANDA IMPERIAL IMPERIAL Hoy comprendo que eres tú lo indispensable para mí BANDA IMPERIAL IMPERIAL BANDA IMPERIAL IMPERIAL BANDA IMPERIAL IMPERIAL BANDA IMPERIAL 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 Bad, Bad, Banda Feroz Todos atentos señores Que voy a cantarles Un nuevo corrido Y por si fuera poco La presentación del grupo Obsesión Musical de México Obsesión Musical de México Obsesión Musical de México Producciones Megavoyce Presenta Un evento totalmente gratis Para toda la raza Que no entro al evento de Bronco Subtítulos por Jalisco Subtitulado por Jalisco Subtitulado por Jalisco